Se tiene la idea para tener un negocio, pero ¿qué pasos se deben hacer? ¿Dónde hay que recurrir? ¿Cuánto se duran estos trámites? Estas fueron parte de las preguntas que obtuvieron respuesta durante el seminario de empresariedad que organizó el INAMU en Pérez Celedón, donde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tuvo participación. Precisamente, funcionarios del MEC dieron charlas a las 140 mujeres que asistieron sobre la importancia de convertirse en empresarias. Bueno, nosotros como MEC hemos venido a colaborar con esta actividad que ha organizado INAMU. Es un tema realmente muy importante, cómo fomentamos la empresariedad de las mujeres en el cantón, en este caso pues en la región, que se han venido realizando desde días anteriores y vamos a continuar. Y por ahí nuestra participación como MEC ha sido en el tema de cómo formalizar una empresa, poderles explicar cuáles son las instituciones donde deben ir a inscribirse, cuáles son los trámites, cuáles son los requisitos, los costos y demás. ¿Cuáles son los beneficios? También los beneficios que tiene, ¿verdad? Porque muchas veces como que se le tiene cierto temor o cierto recelo a poder hacer toda esta tramitología, pero también implica un beneficio en la empresa principalmente en el tema de crecimiento, ¿verdad? O sea, si yo quiero crecer ya necesito estar debidamente formalizado, por ejemplo, tener factura timbrada, tener permisos como lo que es el registro sanitario de producto y demás, que ya son cosas que el mismo mercado más bien va solicitando, ¿verdad? Entonces, y por ahí otros beneficios que la ley otorga cuando una empresa sea formalizada. En el MEC se brinda la asesoría necesaria y los mecanismos para crear la empresa. Sobre el proceso también y dónde se tiene que ir. Ahora con los mecanismos que se han venido implementando, cada vez se tiende a ir disminuyendo los tiempos. Entonces, actualmente hay la posibilidad cuando son empresas de bajo riesgo de que en siete días puedan estar debidamente formalizadas y más aún con la facilidad de solamente tener que ir a la municipalidad. Ahí se entrega un único formulario, se lleva por una única vez todos los requisitos que se solicitan y a los siete días pueden ir por los permisos de patente, uso de suelo, permiso de funcionamiento y básicamente ese es el tiempo que les toma a estas empresas de bajo riesgo, que muchas veces son, por ejemplo, todo lo que es comercio y servicios, básicamente por ahí tienen esta facilidad, ¿verdad? ¿El costo es variable? Muy variable. Como tal la formalización, o sea, hacer el trámite de inscripción, usualmente no tiene un costo alto, o sea, es un costo mínimo. Sin embargo, pues el estar formalizado implica el pago de ciertos tributos, ¿verdad? En el caso de la patente, en el caso de tributación, que va a depender en función del negocio, del tipo de actividad que desarrolla, de su ubicación. Por ejemplo, lo que es el pago de cargas sociales también y la parte de póliza de riesgos que va a ser en función también de los salarios de los trabajadores y la cantidad de trabajadores que tenga. Entonces, como establecer un monto es muy variable. La oficina regional del MEIC se encuentra en San Isidro del General, donde afirman que pueden ampliar más detalles.